¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando Perfect Grint y vamos a ver qué tal. De hecho ya lo primero que vemos es que acá dice Unlock Full Game. I will sound features full version, more levers, story and challenge. Ok, al parecer hay más contenido si lo desbloqueamos completo, pero pues ya sabes que te va a costar una feria. Career, single run. Vamos a darle career. Ahí podemos elegir a nuestro... Oh, Skater Girl, Skater Boy, Dustin, Eva, Sleepy. Es un plátano, Nere. Epa, ese soy yo, el platanudo. L-Pop, Xpert, Xpert, Billy, Oneir, Funches, Yokozuna, Spaceman y Skater Boy. Bueno, vamos a elegir a Skater Boy. Lo podemos customizar un poco. ¡Ah! Oh, hay bastante custom, eh. ¡Ah, la bestia! Pero sí es un montón de custom. Pensé que iba a haber unas cuantas cosillas, pero, oh sorpresa, son demasiadas las cosas que se le pueden cambiar. A ver, una mochila perra o qué. A esto sí que así no hay. Tablas me imagino que hay un montón. Pues... No, creo que ya le di bastantes vueltas. Estilo de pelo. Las ruedas de la... De esa vaina. Y ya, pues... En realidad no hay tantas cosas. ¡A la bestia! Creo que lo dejé... Lo dejé facha, mi compa. Vamos a ponerlo aleatorio. ¡Ah! Pero me cuesta una feria. No, 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 no. Entonces vamos a ponerle normal, pues. Ahí está. Que no tenga cosas... Espérate, customizar. Que no tenga nada que me cuesta. ¿Por qué se dice que me cuesta mil? Quítale todo. ¡Uh! Eso cuesta 10k. No, no, no hay nada que cueste feria. Vamos a ponerles el pelo azul o qué. Eso no cuesta feria o sí. Azul, quítate la gorra. Espérate, quítate la gorra. Quítate la gorra, perro. Ahí está, quítate la gorra. Cámbiate el peinado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy como CJ! ¡Soy como CJ! ¡Oh! ¡Soy como CJ! Así, así, así. Así me quiero quedar, así me quiero quedar. Dime que ahí se puede ya. ¡No! ¿Qué hice? ¡No! ¡Yo quiero como CJ! La re concha de la lora. Pero si ya tenía el peinado de CJ. A ver, otra vez hay que encontrar el peinado de CJ. Ahí está, mira. Como CJ. Como CJ. Vamos a darle a empezar. 0 de 9 challenge. 0 de 18 challenge. Complete. Ok, bueno. Vamos a entrar aquí. Playground. Collect all the skate wheels. Vamos a colectar all the skate wheels. A ver, ¿tendré tu soporte para Justin? Aquí lo averiguamos. Hey, welcome to Perfect Green. Es mi amigo la banana. So you want to join our skate club? The peel flippers, huh? First proof to you make... Ok. Muchas, muchas gracias, perro. Muchas gracias, pero ya no te necesito. Soporte para Justin. Parece ser que no tenemos. A no ser que... Sí tenga bluetooth. A ver. A ver, vamos a ver. No, amigos. Soporte para Justin no hay. Así que bueno, vamos a conseguir las... Las vainas que me pidió. Las ruedas. Son una más. Al parecer puedo cambiar la cámara. ¡Oh! No, no, no. No sé qué era. Es hora para grabar. Next up. Let's try some... Jump. Ok. Vamos a intentar unos... Unos saltos. Saltamos. Bajamos. Izquierdazo. Oh, bien ahí, eh. Flippin' Agwesom. You seem to catch... On pretty quick. Ok. Yo lo estoy aprendiendo rápido, nene. Porque soy un crack. Just follow the... Arrow if you ever get last. Ok. Vamos a... Con este, compa. Hay que seguir la flecha. Dice aquí. Fren, fren, fren. Ready to learn how to green? I know... You are. It's all about timing your jump. Try jumping onto this fountain. Then tap and hold green out. Ok. A ver, vamos a... Vamos a saltar aquí. Y solo le dejamos presionado, al parecer. ¡Oh! Lo tengo, lo tengo. ¡Oh, lo tengo! Ya, soy un crack, soy un crack. A ver. Green. Round of the fountain. A ver. Uy, 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 uy. Que sepan, amigos, que este juego está pensado para jugarse con un solo... O sea, lo puedes jugar en pantalla vertical. Y... Sin problemas. Vamos con este, compa. A ver, ¿qué nos dice? One to learn, one to stop board. A ver. Swipe down. I'll keep holding. Power slide. A ver. Power slide three times. Able, estoy... Ah, ok. Swipe. Ajá. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Uno más, uno más. Ahí, uno más, uno más. Fierro. Nice job. Y hasta me estoy ganando unas... Hasta me estoy ganando unas... Unas llantitas. Que aquí las llantitas son para... Y... Míralo, míralo, míralo. Ámanos. Ay, perro. Hacker. Frena. Manual Saryu... Ok, ya sé que es el manual cuando se pone en dos ruedas. A ver. Perform a manual. Flick and direction to jump. Flick any direction to jump. Swipe. Ah, ok. Swipe y holding. Oh, oh, oh. Perro, lo tengo, eh. You got it. Claro que lo tengo, nene. Hold a manual for cuatro segundos. Vamos a echar un salto y lo... Lo tenemos, lo tenemos. Épale. Au. Great balancing. You could join. Circus. Y esa es la verdad. Ok. Soy un hacker. Ya lo sé, mi hijo. Soy un crack. Ya aprendí todos los truquitos, pero sí son bastantes, eh. A ver, sáltale, mi hijo. Sáltale, mi hijo. ¿Qué te quedas ahí como menso? Que hay aquí en esta maquinita. A ver. Ah, no, no era ahí, no era ahí. Era para acá, era para acá. Aquí con don banana, con don banana. It's time for your... Ok, for your final test. Let's do make over for the very jumps. Ok, ride the jump and flick. Ok, a ver. Hola. Flick, jump before racing. Eh, eh, cuidado, 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 cuidado. Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, nene, te vas a caer. Oh, la bestia. Flick to jump before reaching the top of ramp. Flick. No sé a qué se refieran con flick. Ah, ok, sí, claro, flick. Ahí está, ahí está. A ver, otro flick, otro flick. Justo antes de caer. Y si hago... Ok, ahí está. Not bad at all. Now that you know how to better jump, let's see you try get... Ok, swipe in any direction and keep holding. A ver. Y eso como para qué sirve. A ver. Ah, pero holding, decía. ¡Hala! ¿Y si hay un trucazo? Flick to jump before racing the top of the ramp. Ok, eso ya lo tengo. Ok, ahí va, ahí va, ahí va. Y lo holdeo en cualquier dirección. ¡Ah! Ok, ok, ok. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos a holdear para arriba. ¡Hola! Casi me caigo. Está difícil, eh. Wow, impresionante. Everyone else got their approval, so there's nothing left to say, but... Welcome to the Pill Flippers. Thank you. Thank you, my brother. Wall plant, all stickers. Ok, a ver, vamos a wall plant, all stickers. All e-pops. Ajá, you need to place stickers right there. Ok. Tap wall plant, tap and hold. Ok, a ver. Era saltar y soltar. Ahí está. ¡Ah! ¡Ja, ja! Ok. Estamos quitando los stickers de los... De esos compas. Está complicado, no lo voy a negar. A ver, ahí hay algo. No manches, sí está complicadillo, eh. A ver. Uh, hay que perform... Hay que hacer un manual. Hay que hacer manual, manual. Bueno, y ahí ya vi el otro, el otro que está ahí, mira. Solo damos para arriba. Damos para arriba y soltamos. Vámonos. Mira, voy a llegar hasta ahí arriba. A ver si lo logro, eh. ¡Uy! ¡Ay, me caí, eh! Ojito. Ojo piojo. Hi, developers of this game. We both work really hard on this game, so thanks for playing. ¡Ey! By projecting the full game, you will be able to access the full content extra. Voy a aparecer... No manches, son los desarrolladores del juego. Ahí están, eh. Se crearon en el juego. Qué chido, Ori. No, la zurré, la zurré. A ver, voy a hacer un manual. Un saltito. ¡Ajoy! ¡Ay! ¡Ajoy! Manual, manual. Y ya no me salió. No, hombre, ando bien recio, papi. Cuidado. ¡Ah! Soy un hacker, eh. Quién sabe dónde estará la otra para echarla... Para poner mi sticker, pero... Ya no lo encontré. Bueno, amigos, saben que yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar su like. Si no les gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Chido One la vimos. ¡Ánimo! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!